En Carmen, el sector comercial se erice preocupado porque siguen avanzando a los meses y no hay inversión del gobierno del estado, ni en obras y mucho menos en programas que reactiven la economía. Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Carmen, Carlos Alberto Arjona Gutiérrez, al mencionar que los acercamientos con algunos integrantes del gabinete estatal señalaron que sería hasta abril cuando empiecen a generar acciones. La mayor preocupación es que sigan avanzando los meses del año y no encontremos digamos un camino mucho más robusto para que la acción de la economía le ayude a las familias. ¿Y qué dicen ellos? Pues están sugiriendo que el mes de abril será el mes en el que empiecen a operar las remesas de dinero público, las participaciones gubernamentales. Realmente necesitamos consolidar varias estrategias económicas en el municipio, en el estado y en el país. Indudablemente la obra pública, por decir un ejemplo de cómo podemos impulsar el crecimiento económico, pues es una variable cuando se tiende a la recesión. Es importante inyectarle dinero a una comunidad para que todos los sectores puedan crecer. Y evidentemente creo que no está siendo fácil el arranque en el país, en el estado y particularmente en CARP. Nos hemos estado reuniendo con algunos integrantes del sector público. Lo hicimos con la secretaria de obras del estado y lo hemos estado haciendo apenas el día de ayer con el secretario de Desarrollo Económico, el propio secretario de Administración y Finances.